Es posible que las personas puedan infectarse con el coronavirus a través de la transmisión aérea o airborne, han dicho los centros para el control y prevención de enfermedades. La actualización de los CDCs ha coincidido con una carta que publicó este lunes la revista Science, en la que prestigiosos científicos aseguran que hay una evidencia abrumadora a favor de que la inhalación es la vía principal de transmisión del COVID. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues todo lo que se puede hacer afuera, hacerlo afuera, ¿no? Los días que se puedan, las situaciones que se puedan y si no se puede, pues hay que ventilar. El mes pasado la agencia eliminó una información de su página web que según aseguró se había publicado por error y que incluía una referencia a los aerosoles como forma de contagiar el COVID. Pero hay quienes piensan que este cambio inicial de los CDCs no haya respondido necesariamente a un análisis científico. Hay presiones políticas que están influyendo lo que ellos pueden producir y esto es la gran tragedia de nuestra época. Es una cosa que no debe existir. Lo cierto es que el que hayan añadido esto a las formas de contagio representa un reconocimiento oficial de la creciente evidencia de que bajo ciertas condiciones, las personas a más de seis pies de distancia pueden infectarse por pequeñas gotas y partículas que flotan en el aire durante minutos y horas. Los aerosoles infectan muy bien cuando uno está en proximidad porque allí están mucho más concentrados, pero se pueden acumular en sitios mal ventilados y entonces pueden llevar a casos de superpropagación. Ya se sabe que la posibilidad de infectarse con COVID en interiores es 20 veces más que en exteriores. Sin embargo, muchas autoridades han tomado la decisión de abrir y cerrar locales comerciales sin tomar eso en cuenta, algo que dicen los expertos debería cambiar de inmediato. En Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.